El reino se rinde, con el dios eres cualquier, eres cualquier, el único soy. El reino se rinde, con el dios eres cualquier, eres cualquier, el único soy. El reino se rinde, con el dios eres cualquier, eres cualquier, el único soy. El reino se rinde, con el dios eres cualquier, el único soy. El reino se rinde, con el dios eres cualquier, el único soy. Para exaltar tu nombre. El nombre que tiene poder para cambiar toda situación, todo lo que nosotros vemos como mal, todo lo que nosotros vemos que es un gigante en nuestras vidas. El nombre de Jesús es más que poderoso para cambiar. Amén. Y no solo por eso venimos a adorarlo, sino venimos a adorarlo porque siendo Dios se hizo hombre y se entregó en la cruz para que cada uno de nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Y gracias a Él tenemos vida eterna y por eso estamos aquí cantándole que Él es digno, que nosotros no éramos dignos, pero Él siempre ha sido y siempre será digno, soberano, poderoso. En nombre sobre todo nombre. En nombre sobre todo nombre. Te agradecemos Señor por el sacrificio de la cruz, Señor. Te agradecemos Señor por tu presencia en este lugar. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Dios, el miserio de tu gloria, revelado en tu amor, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. Nada es igual a Él, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Tu transgresión, tu perdón haces Nada nos separará Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestoso su nombre es Nada es igual a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre Majestoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre igual a ti Jesús Levantamos su nombre en alto Señor Declaramos que eres incomparable Señor Inigualable Que no hay otro igual a ti Señor Que nuestra esperanza está en tu nombre Jesús No hay otro nombre Nadie hoy Ninguna otra persona en este mundo Podemos poner nuestra esperanza Más que en ti Señor Declaramos que tú eres soberano y poderoso Sobre todas circunstancias Sobre todo el mundo Señor Entronizamos su nombre Señor Ven reinar en este lugar Señor Reina en nuestros corazones Señor En nuestras vidas Señor Te abrimos la puerta Señor Para que tú entres y cambies todo Señor La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitas en majestad Inigualable Incomparable Y hoy y por siempre reinarás Y tuyo es el reino Y tuya es la gloria Y tuyo el poder Y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es En nombre de Jesús Cristo Poderoso su nombre es Incomparable es Poderoso su nombre es No hay otro nombre Inigualable Inigualable Incomparable Incomparable Y hoy y por siempre Reinarán Inigualable Reinarán Y tuyo es el reino Y tuya es la gloria Y tuyo es el poder y autoridad poderoso es su nombre poderoso es su nombre en nombre de Jesús poderoso es su nombre incomparable es poderoso es su nombre no hay otro nombre poderoso es su nombre no hay otro nombre poderoso es su nombre no hay otro nombre no hay otro nombre igual a tuyo Señor tú eres santo Señor tú eres signo de adoración Señor declaramos Señor que tú reinas para siempre y siempre Señor declaramos que tú reinas en esta iglesia Señor declaramos que tú reinas en nuestras casas Señor en nuestras vidas Señor en nuestros corazones en nuestras familias Señor apodérate de toda decisión que tengamos que hacer Señor para que sea tu voluntad y no la nuestra Señor para que tu nombre sea glorificado Señor más que todo Señor queremos tu presencia en nuestras vidas ansiamos tener más de tu presencia Señor de pasar más tiempo a tu lado Señor de sentir tu mover Señor enséñanos Señor enséñanos Señor cómo buscar tu cara cada día Señor revélate a nosotros Señor para que podamos hacer tu voluntad Señor para que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre Señor para que todo el mundo a nuestro alrededor sepa quién es el Dios al que nosotros servimos Señor y que sus vidas sean tocadas y transformadas por tu Espíritu Santo también Señor te agradecemos Señor por tu presencia Señor tu presencia hermosa, valiosa presencia que vale más que un millón de dólares vale más que todo el dinero que todos los diamantes que todas las hojas preciosas Señor tú vales más que todos Señor gracias Señor por tu mover en nuestras vidas Señor gracias Señor porque sabemos que estás aquí estás trabajando y transformando Señor agradecer al Señor ahí en donde tú estás por algo que Él hizo en tu vida esta semana sea pequeño, sea grande pero sólo Él sabe el valor que tuvo eso en tu vida con gran abismo entre nosotros con alto monte fallece Ambos con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar Allá en el oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó Ya has consumado y el fin ha escrito, mi esperanza es al Jesús Imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado es sedición La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me ha adoptado Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza es al Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Y aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrancó, y en su nombre hay salvación Mi esperanza es al Jesús Tus promesas fueron cerradas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio, tu gran rugido Quebró el poder de la muerte Tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio, tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí Y la victoria está en ti Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrancó Las cadenas quebrancó Y en su nombre hay salvación Y esperanza es al Jesús Oh, aleluya, de la muerte me arrancó La aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrancó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza es al Jesús Mi esperanza es al Jesús Mi esperanza es al Jesús Solamente en ti, Jesús Todo es para ti, Jesús Todo es para ti, Jesús No hay nada más que necesites Si te tengo a ti, Jesús No hay nada más que necesites Si te tengo a ti, Jesús No hay nada más que necesites Si te tengo a ti, Jesús Que tú eres todo lo que necesitamos, Señor Queremos disfrutar aquí en ese momento, Señor De tu plenitud, Señor Tú eres el que llena todo en todo, Señor Te pedimos que llenes nuestras vidas, Señor Que suplas nuestras necesidades con tu presencia, Señor Amén Cristo, Jesús Eres mi plenitud Cristo, Jesús Eres mi plenitud Cristo, Jesús Eres mi plenitud Cristo, Jesús Cristo, Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Gracias.